María, buenas tardes. Buenas tardes. Jovencísima, 23 añitos. Bueno, tu nombre artístico es Maritune. Empezaste a tocar muy jovencita y ya tienes cuántos temas propios. 25 temas. Hoy celebramos el Día de la Mujer Rural. Tus canciones además son muy reivindicativas. Hablan de igualdad. Hablan de diversidad, hablan de amor y de libertad. ¿Y qué te inspira? Me inspira, pues, en verdad, me inspira mi día a día, lo que me gusta, lo que no me gusta y por lo que quiero luchar. Hoy, que además estamos en el Día de la Mujer Rural, para todas aquellas mujeres que en un entorno rural quieren hacer algo diferente, ¿qué les dirías? Pues que se animen, que claro, que cada uno tiene su esencia y hay que mostrarla. Con esa esencia que la vamos a escuchar ahora, ¿cómo se llama tu tema? Imperfecciones. Imperfecciones, 23 añitos. Maritune extremeña, reivindicativa, que hoy levanta la voz por todas esas mujeres rurales. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.